En el año 500 a.C., en una China enfrentada y convulsa, un hombre demostrará que la sabiduría es más fuerte que la espada. ¡Matada a Confucio! Un hombre que se enfrentó a gobiernos y ejércitos por defender la justicia y la igualdad. Los débiles sobreviven, lo frágil persiste. Nada es más frágil que el agua y, sin embargo, la agresión y la fuerza nunca logran vencerla. ¡Sé agua, Confucio! Un hombre que transformó un país y cambió la historia. La poesía, los libros, la ética, la música... Un caballero debe saber de todas estas disciplinas. Joe Janfad es Confucio. ¡Gracias! ¡Gracias a Jesús! ¡Gracias a Jesús! Gracias por ver el video.